¿Qué debatieron en esta reunión de reforma tributaria? En realidad, como te dije al principio, Javier, lo que acá hizo el Ministro de Hacienda fue presentar este proyecto y darle voz a todos en la comisión, se le dio voz a todos los sectores y todos los que querían hablar. Principalmente los empresarios fueron los que hablaron. Están a favor, en contra, la mayoría por supuesto está en contra de que se aumenten los impuestos. Y la comisión después no iba a debatir ni iba a dictaminar, pero imprevistamente se supo después que Dionisio Amarilla como presidente ya había firmado el dictamen por la aprobación del paquete tributario. Sin que se haya debatido todavía a profundidad, porque esto, como te dije, va a llevar muchísima discusión. Y esto es lo que de alguna manera lleva a pensar que acá hay algo raro. No puede ser que de repente al presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuestos se le ocurra firmar ya un dictamen favorable al paquete tributario. Bueno, yo escuché, por ejemplo, que le reclamaban, ¿cuáles son, por ejemplo, los planes que tiene el Ejecutivo? Escuché parte de los discursos de los legisladores. ¿Qué es lo que está planteando el Ejecutivo para hacer frente, por ejemplo, a esta crisis? ¿Directamente utilizar todos estos recursos que quieren recaudar a través de la reforma tributaria o hay otros elementos? Entonces, ¿ya te imaginarás toda la vuelta maratónica que dan para no explicar nada? Así es, sí. Justamente la senadora del Frente Guazú, Esperanza Martínez, le dijo que no se está viendo ninguna medida de coyuntura. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno para enfrentar esta crisis? Y, por supuesto, el ministro de Hacienda lo que recurre es a lo que está a mano. Uno, el tema del clima. El tema de la crisis regional. Toda una serie de excusas, pero que en el fondo lo que sirven es para no explicar qué medidas realmente están tomando ellos. Dicen que están tomando medidas, pero por lo menos a corto plazo no se está viendo nada. Bueno, lo cierto es que se emite un dictamen. ¿Siempre tiene que haber, es decir, que hubo mayoría para emitir un dictamen? No, no, no. Vos sabés que, Javier, los senadores son libres de firmar. A veces puede haber dos dictámenes, uno a favor y otro en contra, y el que está a favor, por ejemplo, puede firmarlo a una sola persona. Eso no es problema. Después, en el plenario, cuando llega el proyecto de ley al estudio, en el pleno, esa persona argumenta y fundamenta de por qué él firmó ese dictamen. Eso puede pasar tranquilamente, o sea, no tiene nada que ver, no tiene que haber mayoría. Lo que sí, después sí, hay un dictamen de mayoría, otro en minoría, el de mayoría supuestamente tiene más respaldo. Pero después el pleno es soberano para tomar una decisión. Bueno, lo cierto es que esta no era una sesión en la que tenían que tomar esa decisión. No, todavía no. Esto va a llevar mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo más podían esperar, por ejemplo? No, esto realmente tiene 90 días para cualquier proyecto de ley. Inclusive hay algunos que quedan en el tintero, nunca se llegan a resolver. Pero imagínense, ni siquiera hay una audiencia pública sobre la reforma tributaria. Bueno, la de hoy fue una suerte de audiencia pública, pero después seguramente van a tener que llamar a los distintos sectores que pidan hablar. A ver, por ejemplo, para dar un ejemplo nomás. Sí, se llamó, se convocaron a algunas organizaciones, entidades que trabajan, la CADEP, por ejemplo. Por ejemplo. Pero todos son economistas, pero no hay sociedad civil. En el debate de la mesa técnica entre Hacienda, que había convocado Hacienda, no hubo convocatoria de sociedad civil. Sí, hoy los sindicatos tuvieron que exigir hablar, porque no estaba previsto que hablen. Finalmente ellos aparecieron ahí, Eduardo Ojeda, fue uno de los que habló, y pudo apreciar su punto de vista. Pero acá se le dio prácticamente cinco minutos a cada sector. También estuvieron la gente de la UIP, de varios sectores, la gente de los importadores, estuvieron los tabacaleros. Estuvo José Ortiz, por ejemplo. Estuvo José Ortiz. Estuvo José Ortiz. Ahí sorprendió a muchos. Esto motivó inclusive una expresión del senador Rodolfo Friedman, vos lo conocés, que él es conocido por algunas frases. Y dijo que cuando llegó, le dijo a su chofer que se había equivocado. Que cuando lo vio José Ortiz, pensó que había llegado a Tacumbú, donde debería estar. Así dijo. Pero realmente José Ortiz defendió, por supuesto, que el impuesto al tabaco sea mucho menor. Él habla que sea del 24% como máximo. Lo que hay que entender es que el impuesto selectivo al consumo a determinados productos, mucho más allá de una necesidad de recaudar dinero, es en realidad ponerle freno por el efecto negativo o dañino que pueda tener la sociedad de consumo. En otros términos, al tabaco le elevan el impuesto selectivo al consumo, no solamente porque quieren recaudar, sino quieren que se vuelva costoso para que la gente en realidad no compre tanto. Sí, y tiene efecto eso. Y tiene efecto, está aprobado. La OPS se puede entregar documentación al Congreso Nacional de cómo tiene efecto eso. Es decir, entre comprar leche para la casa y comprar el cigarrillo. Claro, la gente termina optando. Y además, la plata que se podría recaudar se va a usar en campañas para enfrentar los daños que causa nueve muertes por día en materia de tabaco. En el caso de las motos, por ejemplo, reducir los daños que genera la industria. De eso se trata el impuesto selectivo al consumo. Pero bueno, amplio debate todavía. Oiga, si era audiencia, ¿por qué se emitió dictamen? No se podía, no era para emitir, no era esa la idea de esa reunión. No sé, fue sorpresivo. A él nomás se le ocurrió firmar el dictamen. A él se le ocurrió firmar porque estaba ya de acuerdo. Seguramente estudió porque él inclusive, ¿te acuerdas, Mariana? Antes de la reunión esa que tuvo con Juanqui y con María Luz, él dijo que tuvo que dejar el estudio del paquete impositivo que estaba haciendo para ir a hacerle el favor a su amigo que le había pedido. ¿Quién es lo que es el amigo? ¿Cómo que es el amigo? No, ¿quién es el amigo? Por Chamorro, dijo. Por Chamorro, claro. Sí, sí, por su partner. Porque Chamorro le llamó y le dijo vení. Él dice que él estaba en su casa, que estaba estudiando cuestiones impositivas, justamente como dice Marcos, y que tuvo que dejar eso porque un amigo le golpeó las puertas. Y que por eso es que él quería que lleguen a un acuerdo bien tanto María Luz Peña como Oscar Chamorro Lafarja. Y es muy interesante, como ustedes ya escucharon nuevamente esta noche, como tanto Oscar Chamorro Lafarja como María Luz Peña le dicen no, 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 con nosotros no vas a tener esos problemas. Baja línea el senador después de haber dejado la cuestión impositiva para ir a ayudar a un partner de la facultad. Bueno, no se trata entonces mañana porque no hay condiciones políticas. No saben a qué jugarse todavía. No, no hay condiciones, no todas las bancadas tienen decidido su voto. Son pocas las bancadas que ya anunciaron una postura. Pero sí lo que va a pasar en estos días aparentemente son posibles escraches frente a la casa del senador Dionisio Amarilla. Acá me pasan un tuit. Antes de irnos nada más, ya son 23 horas. Mira, dice por temor a escraches de la comisión de escrachadores esta noche Dionisio Amarilla pagó asado y chupi para 50 personas y a dos cuadras de su casa. No hay asado que alcance. O sea... Y hoy nos confirmaban, esta noche nos confirmaban que a dos cuadras de su casa había un grupo ya de acólitos a Dionisio Amarilla esperándoles a los escrachadores para proteger al líder, a su líder. ¿Verdad? Dionisio Amarilla en este momento en serios problemas. Como mínimo. Uno ve quienes responden los tuites ya. Bueno, en fin. Mañana instalamos otra mesa de periodistas. Marcos, un gusto. Un gusto. Mariana. Buenas noches. Nos reencontramos. Marcos, un gusto.